Este fin de semana se dio inicio a las diferentes actividades en honor a los 29 años de cantonización del Tambo. El sábado durante todo el día, los ciudadanos pudieron apreciar las diferentes manifestaciones culturales mediante un desfile. Alex Arce, alcalde de esta jurisdicción, nos comenta. Llevamos a participación de todas las comunidades, de los demás cantones que nos acompañaron. Realmente para mí es muy grato, ya que la participación de la gente fue masiva. Las comunidades, los diferentes barrios y ciudadelas se hicieron presentes en el desfile de la interculturalidad, realmente dando a conocer lo que tiene Tambo, su gastronomía, su música, su danza, y también recibiendo a toda la gente que nos visitaron, a los turistas, y también aprovecho la oportunidad para invitar al resto de eventos que tenemos a realizar aquí en nuestras fiestas. Nos detalla los eventos que conforman la agenda festiva, entre los que destacan en el ámbito cultural, artístico y cívico. El 24, vamos a hacer lo que es la noche tambeña, el 24, conmemorando los 29 años de cantonización. Tenemos la presentación de Papaya Dada, una orquesta muy reconocida a nivel nacional, y también del grupo Centauro. Les esperamos que nos visiten, estamos los tambeños con los brazos abiertos para recibir a los turistas. Hemos hecho una agenda muy variada, en la que vamos a complacer a propios y extraños, y sobre todo, buscando que los turistas lleguen a Cercantón. Aprovecho la oportunidad, el día 19 de enero va a ser lo que es el mountain bike, la ruta del Inca, en donde están ya confirmados 300 participantes, esperamos la confirmación de unos 50 más. Realmente los cupos se han agotado, es un éxito total. De igual forma vamos a tener el rodeo americano el día 31, en donde esperamos recibir a más de 50 montadores, digamos, que están, de igual forma el rodeo montuvio, y también tenemos lo que es el paseo del Chagra, y también lo que es Torros de Pueblo, dando una apertura a toda la gente, realmente para todos los gustos estamos prestos para recibir. Da a conocer de que en estos días se mantienen conversaciones con la empresa privada, para efectuar también actividades con ocasión de la celebración del carnaval. Vamos a, hemos tenido conversaciones con la empresa privada para hacer un desfile de carnaval, unidos realmente para dar a conocer lo que es nuestras tradiciones también a nivel del cantón, y así poder que todos los cantones nos visiten y poder desplegarse. Los 29 años de cantonización, realizo una invitación para que el día viernes 24 de enero se den cita acá en El Tambo, les esperamos. El mensaje para los ciudadanos del cantón El Tambo es que estando unidos vamos a salir adelante. El esfuerzo, el trabajo que se realice entre gente del centro, entre gente de las comunidades, entre todos hermanados, vamos a salir adelante. Que vive El Tambo, muchísimas gracias. Para el Noticiero Contacto informó Dexí Mendoza. Gracias.